Camina la disco, como si fuera su casa Anda soltera y rechaza, aquel que se pasa Pero cuando ponen de amor, te mata la raya Cuando la veo se pone juguetona Dale, dale, toma, ahí, por la zona Retuma al bajo y ella acciona Esa nalga está cabrona Cuando la veo se pone juguetona Dale, dale, toma, ahí, por la zona Retuma al bajo y ella acciona Esa nalga está cabrona Ay, cómo le mete, perrea desde los 17 Esa yegua está buscando su jinete Porque en la cara se le ve, ella no es una bebé Por eso me pide el chupete cuando ella me ve La cola le choca, en cuatro se coloca Quema uno y se pone loca Bailando se toca, el dedito a la boca se flota Viendo como esa tete y ese culo explota Y se pone salvaje Y se pone salvaje Perreando se va en un viaje Bailando se quita el traje Se pone loca con lo que le traje Cuando la veo se pone juguetona Dale, dale, toma, ahí, por la zona Retuma al bajo y ella acciona Esa nalga está cabrona Cuando la veo se pone juguetona Dale, dale, toma, ahí, por la zona Retuma al bajo y ella acciona Esa nalga está cabrona Ella es todoterreno Sepa, sepa, sepa sin freno Le gustan los prohibidos, los ajenos Le condeno a lo bueno Yo me tiro un pleno A ver como le rebotan los senos La, 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 la tira toda pa' atrás Está llena de maldad ¿Quiere más? Le doy más Dice negro, dámela Que la quiero ver Desnudita otra vez Que después de esta fumamos hasta amanecer Anda, anda, viene explotadísima Como quien dice bellaquísima Quiere que la deje calentísima Demasiado buenísima Cuando mueve la nalguísima Rompe ese culo bien putísima Viene explotadísima Como quien dice bellaquísima Quiere que la deje calentísima Demasiado buenísima Cuando mueve la nalguísima Rompe ese culo bien putísima Camina a la disco Como si fuera su casa Anda soltera y rechaza Aquel que se pasa Pero cuando ponen dembow Te mata en la raya Cuando la veo se pone juguetona Dale, dale, toma Ahí por la zona Retumba al bajo y ella acciona Esa nalga está cabrona Cuando la veo se pone juguetona Lucas de Leon, baby Retumba al bajo y ella acciona Esa nalga está cabrona Cabrona, cabrona Esto se hizo para romper la discoteca Cabrona, cabrona, cabrona Sí, sí Las joyas Inc En la producción Cris De Master Beat Asesinaste el beat Mataste el beat Nico Hartz Lo recogió lenta En la producción La producción Lo recogió Lo recogió Obviamente No Más Lo recogió Lo recogió Lo recogió Lo recogió Las joyas Tienas